El clima no era muy bueno, pero miren, ya no pasó como en donde era, en San Luis, en Querétaro, donde había que la lluvia y que se mojó toda la consola de audio y no pudo dar concierto, bueno, aquí pues ahora estaban mejor prevenidos, vean esto. Pese a la lluvia, el intenso frío y la incertidumbre por el cambio repentino de sede, los fans de Luis Miguel en San Luis Potosí pudieron disfrutar del concierto del cantante en el Estadio Plan de San Luis. Sede que se anunció de último momento, pues debido a un partido de fútbol, el Estadio Alfonso Lastra no estuvo disponible. Desde temprana hora y bajo las inclemencias del tiempo, los seguidores del Sol se dieron cita. ¿Se espera está aquí, señora? 6 de la mañana. ¿Cómo ves esto de la lluvia? A darle, a esperar al Sol. Comenta también que posiblemente se cancele este concierto. No, 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 cancelo, cancelo yo. Pasadas las 9 de la noche, Luis Miguel apareció enfundado en su ya clásico traje negro para iniciar el recorrido de sus éxitos. Hasta que me olvides por debajo de la mesa, no sé tú, un hombre busca a una mujer, la incondicional y ahora te puedes marchar, entre muchas otras, formaron parte del repertorio del intérprete. Desmigo tu boca, esa flor de maravilla, las alunas del deseo, cantan buena, tiendan, y me muero por llevándote al rincón de mi guarida. Una hora cuarenta minutos, el show en San Luis Potosí, en todos lados, nada más, pero nadie dio una hora más. Bueno, con la gente, ojalá fuera nomás para vivir, yo así, no, para toda la gente allá de Argentina. No habrás perdido tú, o sea, la noción del tiempo. Me emocioné tanto que se me fue una hora más a mí y a todas las fans de Argentina, de Chile, de por allá. A ver, pero en todos los lugares lo ha dado de una hora cuarenta. Ya, ya, mira, con cronómetro y todo, oyendo las canciones. Sí, pero en defensa del show de Luis Miguel, cuando comienza, comienza con una voz saludable y comienza emocionado. A lo mejor eso lo llevó a tener una explotación en cuanto a tiempo, a no... Se ve que esta gira no está dimensionada, no está dimensionada en cuanto a tiempos de descanso para el Sol de México, en cuanto a es facturar, facturar, facturar. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando el tiempo, sí creo que haya disminuido la cantidad y va mermando. O sea, si pudiéramos, yo creo que sería muy bueno hablar con un especialista de voz, porque el riesgo que conlleva para Luis Miguel el terminar la gira, cada vez que lo vemos, la voz es más grave, cuando Luis Miguel tiene un tono de voz precioso. Y esta voz que escuchamos es una voz hermosa, pero es una voz distinta, es una voz más... Luis Miguel es un experto. ¿Tú cómo te puedes convertir en experto en tirar penaltis? Tirándolo. ¿Cómo te puedes convertir en un experto cantante de shows, dando shows? Y Luis Miguel lleva miles de shows en su vida. Tiene más de 40 años haciéndolo. Entonces, seguramente tiene un foniatra, el particular, es más, debe traerlo ahí, con lo que gana, trae un foniatra ahí pegado con él. Pero yo creo que Luis Miguel, a lo mejor por esto de ganar tanta lana, ni siquiera lo checaron tanto, porque está ganando un dineral. Sí, está ganando un lanal. Yo creo que Luis Miguel, a México, por lo pronto a México, nos tiene acostumbrados incluso a menos tiempo de show y la gente aún así sale contenta. Yo creo que con este tema de la globalización, de que ya le estamos midiendo y tomando el tiempo exactamente de lo que hizo al arranque de una gira muy ambiciosa, muy optimista, que ya viene ya casi con el vuelito, pues es lo malo, que ya le tenemos claro lo que hizo allá y que queremos que también lo de acá. Ahora, en tiempos creo que la pasa bien porque se sale de concierto y se va hasta las 3, 4 de la mañana a un restaurante, se toma su vino, se echa sus cenitas bien a gusto. Si fuera de otra forma, pues a lo mejor no se descansaría más. Es que el rollo es que sus presentaciones las tiene un día sí, un día no, un día sí, un día no, así lo está llevando. Entonces, para un cantante, también tengo entendido que cuando tienes un problema de garganta, sí hay que descansar, independientemente que te inyecten cortison o te inyecten 20 mil cosas, sí sé que tienen que dejar descansar cierto tiempo la voz y en este caso Luis Miguel no puede hacerlo porque cancelar un concierto conlleva pérdidas multimillonarias. Entonces, entiendo la presión por la que pasa, pero también eso me deja ver una gira ambiciosa en cuestión económica que no contaba con esos problemas de voz, porque si somos honestos, conforme van pasando las presentaciones, la voz de Luis Miguel no quiere decir que sea mala, porque no es mala, es una voz muy bonita, pero es una voz distinta, es una voz más grave cuando él es más agudo para cantar. Antes, fíjate, en la bioserie dice que su papá era el malo, el que lo explotaba, pero ¿y ahora quién? Él decidió, él firmó y él cobra, así que él tiene que responder. Y acuérdate lo que dijo Bremer, este empresario Carlos Bremer, de Balué. Sí, grupo Balué, habló de más de 200 shows. Habló de 200 shows, entonces... Y porque ha agregado fechas. Iba ahorita como en 100, yo creo. Pero fíjate que desde el inicio, por ejemplo, no lo decían públicamente, pero por lo pronto el mariachi ya tenía contrato por más de 200, desde el inicio. Sí, sí. Amarrado. Pues hablando de grandes, de grandes voces, con grandes trayectorias, vamos a pasar...